González que flota, atención, pilota para Diego, allí está González, atención, González Blanco, bien, ahí está, ahí está, viene el... ¡Gol! De Lanús, lo hizo Junior Benítez señores, a los 7 minutos del primer tiempo, bien Ismael Blanco insistimos en este comienzo de partido, uno para Lanús, cero para el Bolívar, Benítez Loíza. Es muy grande la zona de elaboración, encima está muy preciso, los jugadores muy inquietos, mucha movilidad, aparición, descarga, toques, sincronía, entrar y salir de los espacios en los movimientos justos, aquí descarga Blanco, defensa corrida, contrapierna prácticamente de la jugada, y después una definición arriba, imposible de detener para el arquero, un gran Lanús en el arranque y un mal Bolívar, las dos cosas. ¡Atención, Ferreira! ¡Ferreira! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bolívar! A los 46 minutos, lo hizo el uruguayo Ferreira, tremendo gol señores, Bolívar se desató más en el segundo tiempo, empate al partido sobre la hora, Lanús 1, Bolívar 1, Ferreira Loíza. Espectacular, memorable el gol que hizo Ferreira. Abierto, nuevamente volviendo de frustrarse ofensivamente, deshilachado, Somoza corriendo para todos lados, pero qué gol este, qué gol, por favor. Impresionante, no estaba ningún guión, y un golazo, un golazo, qué podemos agregar. Impresionante William Ferreira.